FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Bueno, quizás el sonido es un poco raro porque estoy grabando directamente con los cascos del iPhone, así estos que se conectan, que no es la mejor sonido del mundo, pero permite mayor dinamismo en determinados momentos, como por ejemplo ahora, aunque volveremos a la Zoom H4n, que es una grabadora excelente, que es la que uso habitualmente. Bueno, hoy quería hablaros, ya no una charla, digamos, orientada a usuarias de los tratamientos de reproducción, sino a los profesionales que me estéis escuchando, y era contaros una pequeña novedad que hay en la página web de la Sociedad Española de Fertilidad, una web de la que junto con dos personas más dentro de la Junta Directiva soy responsable. Esas dos personas son Ana Ruiz y Marta Correa, que son mis compañeros dentro de la Junta, que somos los tres los que nos ocupamos más de gestionar la web, ¿no? Bueno, pues la Junta Directiva ha decidido crear una sección de demanda de empleo. Hasta ahora, si buscáis en sefertilidad.sf, Sevilla, España, Francia, sefertilidad.com, pues en la pestaña Secretaría, pues ya hace muchos años que tenemos una pestaña, un área para las ofertas de empleo. Es decir, los centros de España que buscaban a un profesional en Medicina de la Reproducción para contratarlo, pues ahí tenían la sección donde se publicaban las ofertas, y de hecho se publican bastantes ofertas. Entonces, ahí hemos añadido ya no solamente esas ofertas de empleo, sino una pestaña de demandas, demanda de empleo, porque esa demanda de empleo es para los profesionales, siempre va a ser para profesionales que sean profesionales de la... socios de la Sociedad Española de Fertilidad, ¿vale? Es decir, para cualquier profesional de la Medicina de la Reproducción que sea socio de nuestra sociedad, nunca valga la redundancia, que se solía decir antes, ¿no? Perdonadme la repetición de términos. Aquellos socios que seáis de la Sociedad Española de Fertilidad, pues podéis mandar vuestra oferta de empleo, y vuestra demanda de empleo, perdón, a través de un formulario que está en esa misma pestaña. Es un formulario en formato Word, lo descargáis y ponéis, pues, bueno, dirección, etc., y un pequeño resumen del currículum incrustado dentro del Word, un resumen de vuestra actividad y de vuestra currículum y la petición que queréis, la profesión a la que aspiráis, digamos, a la que queréis pedir, demandar, y nada, se cola y, bueno, pues, que haya suerte, ¿no? Entonces, tenemos ya varias peticiones, que sepáis que está dentro de la pestaña secretaría dentro de la página web de la Sociedad Española de Fertilidad, de sefertilidad.com. Entonces, bueno, esto, pues, me lleva un poco a agradecer a todas las personas que están involucradas, no solamente a la Junta Directiva, sino también dentro de la Junta Directiva, pues, Ana Ruiz, a Marta Correa, y también al equipo de la empresa Fase 20, con Javier Mercado a la cabeza, que son los que están coordinando continuamente y continuamente remozando y poniendo contenido dentro de nuestra página web. También a la Junta Directiva, por supuesto, que siempre ha apostado mucho por las nuevas tecnologías. También a Dulce Iborra, que es nuestra responsable de comunicación dentro de la Sociedad Española de Fertilidad, una profesional ya de larga trayectoria y de la muy relevante. Y Dulce, pues, es la que lleva nuestras redes sociales, sobre todo, y la comunicación también. Más importante, quizás, que las redes sociales, es la comunicación dentro de la... a los medios, dentro de la Sociedad Española de Fertilidad. Así que, nada, pues, os animo a que visitéis la web y que aquellos que, desgraciadamente, estéis buscando empleo dentro de los socios de la Sociedad Española de Fertilidad, pues, podéis encontrar un hueco para que vuestra voz se oye y que tengáis un lugar para aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. Y nada más. Esto es lo que os quería contar y un saludo. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.